La Agencia para las Alianzas Público-Privadas anunció que la unidad deportiva Atanasio Girardot tendrá una nueva imagen. No solo los fanáticos del fútbol disfrutarán, sino también los melómanos, pues tendrán su propio escenario. Se enfocan en que el estadio cumpla con el 91% de las normas FIFA. Tendría Medellín así un escenario deportivo de talla internacional, donde podemos atraer una cantidad de nuevas actividades que efectivamente a la fecha no hemos podido traer. El velódromo también será intervenido. Es un escenario que hoy es muy utilizado por los medellinenses y queremos repotencializarlo y también digamos que sirva como centro de espectáculos o escenario de eventos. Se proyecta la construcción de un edificio de parqueaderos y un hotel. Que también se está proyectando dentro de la unidad deportiva. Tenemos un edificio de oficinas donde quedan deportes y tenemos todo un tema de espacios públicos que serán alrededor de 150 mil metros cuadrados más de espacio público que tenemos proyectado. Una empresa privada sería la encargada de realizar la inversión estimada en 450 mil millones de pesos. Comienza el año viajando. Disfruta Punta Cana desde 4 millones 419 mil pesos. Salidas enero 2 y 3, 5 noches, 6 días. Mayor Plus te lleva a 448-2505.